Bienvenidos una vez más El capítulo número 3 De una serie de la cual No puedo decir el nombre porque es estúpidamente largo Y porque a los apos de ese siempre les gusta Hacer una serie con un nombre estúpidamente largo No tengo idea Pero la serie es súper cómica y sigue avanzándolo De la misma forma, sigue haciéndome reír Y no me ha hecho parar O simplemente me saca una sonrisa Lo cual en sí es algo que Debería hacer feliz, así que La serie lo hago logrado de varias formas Las decisiones Absolutas Siguen torturando a nuestro personaje principal Y recuerden No desaparecerán y les seguirá volviendo la cabeza Hasta que tome una de las dos decisiones Que aparecen al frente a él, así que Quiera o no, por más ridículas que sean Las decisiones, siempre tendrá que tomar una La primera misión Para deshacerse de su maldición Era hacer reír a Yukihira Desde el fondo de su corazón El cual parecía una misión imposible Ya que era súper seria Pero se fue viendo de la forma Más cliché y poco Esperada posible Fue algo que no me esperaba Entonces significa que hasta su forma De comedia es algo Diferente para ella Ah, sí Continuando con el resto del episodio Se presentó la segunda misión Para liberarse de su maldición Esto creo que fue un elemento Importante en la serie Porque creo que Que solo hubiera sido De las decisiones absolutas Que él va tomando alrededor De los episodios Hubiera sido simplemente Varias situaciones cómicas En las que él está presente Pero poniéndole un propósito Como estos Creo que le da un poco más De consistencia y sustancia A la historia de la serie La narrativa no está mal Aunque a veces se siente Un poco ridícula Pero es que Es una comedia Así que Creo que realmente Que llegan momentos ridículos Cómicos y graciosos Son algo de lo esperado Así que no pienso Que sea una serie tonta En ese sentido Porque está haciendo Lo que se supone Que debería hacer Ahora La segunda misión Fue una de las Más Inesperadas Para él Incluso Dios Cómo lo puedo distinguir De una sola palabra Ver las bragas De una cierta persona De alguna forma Eso fue lo que le pusieron Y fue algo Que no me he esperado O sea La primera fue De ser reír Desde el fondo Del corazón A una persona A una cierta persona La cual no reía mucho Perfecto Lo veo como algo Sumamente cliché Y emotivo Y dramático Y toda la vara Incluso tampoco supimos Por qué esa persona Estaba llorando Al principio En el Al principio El capítulo En el techo Por otra razón Tampoco supimos La razón del por qué Sabemos que Ella es diferente Desde el perspectivo De punta Desde el perspectivo De vista privado Perspectivo de vista privado Saben Creo que me hice Unas bolas ahí Pero ustedes me entienden De perspectiva de vista privada De ella misma O sea En la intimidad de ella Se supone que es Llorona Y cosas así Por el estilo Oh dios Esta serie es un poco extraña Así que me cuesta Un poco distinguir O notar las palabras Que intento decir Así que Ya saben Que siempre que hago Esta serie Estoy un poco así Así que Tengo paciencia Ahora Otra de las cosas O escenas Que me hizo reír Mucho Me hizo reír Fue la excusa Que presentó Uno de los personajes Para dejar a los otros Dos a solas Que fue Exactamente Como estas mismas palabras Voy a comprar Alguna cosa Por ninguna razón Aparente O sea ¿Cómo? Eso es algo Que no me esperaba Que viera O sea Simplemente Alguien se levanta Y dice Voy a comprar algo Por ninguna razón En específico O sea Dios No Como Vimos al puro final La misión Pudo hacerse Como un cierto Tipo de éxito Debido a que Hubo un intercambio Sumamente Inesperado Además de que Vimos que La personalidad De nuestros personajes Fue totalmente Cambiante Y fuera de lugar A lo que normalmente era Lo cual en sí En vez de notarse Como un fallo En la historia Más bien Suena como algo más De que queremos saber Lo que nos acabamos De notar En estos dos episodios En este nuevo Y en el que pasó Es que los personajes Nos tienen solo un lado O sea Normalmente Cuando nos presentan Personajes en el anime No lo presentan De un solo tiempo De vista O con alguna Forma en específico O personalidad En la que son Esos personajes Parece que tienen Un esquema O algo así Que no quieren mostrar A las otras personas Una doble cara Pues si lo pueden decir De esta forma Aunque no quiero decir De esa forma Pero ya lo dije De esa forma Así que da lo mismo Como sea La serie sigue siendo cómica Sigue siendo afable Sigue siendo entretenida Y me sigue causando carcajada Las actividades de voz Estuvieron muy bien El guión sigue siendo Cómicamente alocado Y creo que la serie en sí Como comedia Puede llegar a ser Bastante buena Me gustaría saber Qué va a pasar Cuál será la tercera misión Porque si Es algo aún más A una escala aún mayor Creo que Estaremos en grandes problemas Y nuestro personaje Va a perder la cabeza Y volverse loco Al final de esto Sí, quién sabe Posiblemente Nos vemos la próxima semana Comenten Pongan me gusta Suscríbanse Y si tienen algún comentario De odio Sobre mi forma De narrar las cosas Págalo Por supuesto Nos vemos Bye bye ¡Gracias!